Amigos de Lé por Gusto, bienvenidos a una nueva transmisión. Para mí es un placer acompañarlos y sobre todo en un momento especial en el que vamos a compartir una conversación con una persona muy cercana, amiga de Lé por Gusto, que es Alberto Rincón Efeo, quien está con nosotros para conversar sobre un nuevo libro que él ha venido trabajando. Es un proyecto que él hace tiempo ya acariciaba y me alegra mucho que sea realidad. Así que voy a presentar a Alberto Rincón Efeo, que está aquí con nosotros. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Igualmente para mí un gusto, me alegra mucho, como decía al inicio, pues que este proyecto que tenías ya tanto tiempo se haya hecho realidad en un momento que lo ameritaba, los números redondos son muy llamativos, y también se prestan muchísimo para presentar, en este caso, un libro que es distinto, porque aparentemente uno podría esperar a una nueva semblanza, un nuevo recorrido por la carrera musical y todo eso de Chabuca Granda, pero lo que nos estás presentando es una publicación que recoge su voz, o sea, es ella la que habla, en primera persona, en distintas entrevistas. Pero voy a dejar que nos cuentes, Limeño, cuéntanos sobre el libro. Bueno, en primer lugar, todo lo que has dicho es muy aceptado, Jaime. Pasa que los artistas, cuando tienen ya muchos años, incluso desaparecidos, los periodistas nos damos las licencias de hablar por ellos, ¿no? Y estos libros lo que hacen es un poco poner nuevamente sus respuestas como lo principal, como lo que debemos tomar para hacer una conciencia clara de un personaje y de estos artistas, pues que, claro, Chabuca Granda murió en el 83, ¿no? Entonces son 37 años sin escucharla, sin saber qué opinaba, y como te decía, ¿no? Nosotros creemos que podemos hablar por ella y los chabuquistas, supongo que se llaman chabucólogos, hay muchísimos y le atribuyen a Chabuca Granda, pues, adhesiones políticas, repulsiones, ¿no? Etcétera, etcétera, que no son ciertas muchas veces. Así que estos libros recogen y son un trabajo más que nada para eso, de hacer justicia con personajes que valen la pena. Las palabras de Chabuca, se titula este libro que recoge 14 entrevistas que han sido editados por Planeta el 13 de septiembre. Ayer se cumplieron exactamente 100 años del nacimiento de Chabuca Granda. Y lo que has logrado y trabajado en el libro es reunir 14 entrevistas que han estado ahí, digamos, desperdigadas. Has recurrido a fuentes de otros países, de Chile, de México, de España, de Venezuela. ¿Cuánto tiempo y cómo ha sido este trabajo también? Bueno, todo arrancó en el 2018 cuando yo conocí a Teresa Fuller y conversando con ella, ella tenía, pues, muchos proyectos. Es una señora que siempre está pensando cómo difundir las tantas cosas que tiene ella en su archivo. Y conversando con ella, una de las tantas veces que me reuní, salió la idea de un libro de entrevistas. Esto a raíz del libro de entrevistas de Luis Rodríguez Pastor, Las palabras de Victoria, que se publicó en el 2016. Entonces yo se lo comenté, no se lo propuse, se lo comenté, y Teresa Fuller me dijo, hazlo tú. Yo desde ese momento sentí que, claro, tenía una responsabilidad que no había buscado, pero que sentía que no podía perder, ¿no? Era una oportunidad, era una oportunidad de colarme quizás en una foto, una foto muy grande, ¿no? Y desde ese momento, bueno, mi trabajo como periodista, mi trabajo como editor me ha ayudado a tener contactos, a ir creciendo, pues, mi grupo de amigos, digamos, en ciertos países. Y fui rastreando entrevistas y fui encontrando muchos, ¿sabes? Sabes que muchas cosas se quedaron fuera, porque no necesariamente eran entrevistas, no necesariamente eran respuestas, sino eran más que nada semblanzas de otros periodistas sobre algún paso de Chabuca Granda por esos países. Y ahí fui dándome cuenta que había un libro, ¿no? Lo más difícil, mira, qué coincidencia, lo más difícil fue encontrar las entrevistas en el Perú, más bien. Los archivos en el Perú. Claro, Chico. Es increíble porque encontrar la entrevista, por ejemplo, de César Gildebrand, la entrevista que hacen en el comercio cuando se inaugura el Centro Musical Señor Manué, eso fue más complicado que encontrarlas en el extranjero o incluso algunas en algunas páginas de bibliotecas digitales de España, etcétera. Mira tú, qué curioso, ¿no? Sí. Hay 14 entrevistas, cada cual más reveladora que otra, y es interesante incluso en alguna de ellas, tanto que la que le hace el popular Don Francisco, ¿no? Sí. Mario Kratz, un apellido bastante complicado de pronunciar, y en otros países pues la denominan embajadora. Y esta entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano, que es estupenda, creo que revela también la dinámica y la metodología. También es entrevistador conocido por haber conversado y marcado pues entrevistas históricas con Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, también tuvo a Chabuca Granda en el programa y permite conocer cosas de su biografía y también ver una visión menos idealizada de lo que hay, porque curiosamente, y yo hacía esta broma muy intencionalmente, déjame que nos cuentes limeño, porque se ha quedado esa canción muy marcada y ella en un momento hasta reniega de ese tema, dice, ¿cómo es posible que les guste esta canción? que termina en Ava y en Ito, ¿no? Sí, sí, es increíble. Es increíble leer algo así, por ejemplo, ¿no? Un libro creo que vale mucho la pena cuando te sorprenden cosas así, ¿no? Ya el libro está apagado a veces. Y yo cuando me encontré estas entrevistas donde ya Chabuca Granda estaba muy lejos de la primera fase, lo que yo considero una primera fase de ella, ¿no? Me sorprendí, me di cuenta que valía muchísimo la pena leer por qué. ¿No? Porque ella incluso le da la razón a Juan Gonzalo Rose que había dicho que la canción le parecía de Feciera. Y ella dice que tiene razón. Y yo no sé por qué, pero ahí está el libro, ¿no? Yo no vengo a responder por ella, como te he dicho, ¿no? Yo no soy aquí alguien que oficialmente puede hablar y decir que Chabuca pensaba tal o cual cosa. Yo creo que los documentos están ahí y para eso sirven. Pero el libro tiene eso, ¿no? Seis meses antes de su muerte habla con César Gildebrandt y tocan ese tema. Y claro, es una Chabuca Granda muy distante a la de la flor de la canela, ¿no? Han pasado desde el año 50 al año 82, han pasado 32 años y obviamente una artista como ella había evolucionado muchísimo, ¿no? Había cambiado muchísimo. Sí, y en esa entrevista, que es de un año antes precisamente de su fallecimiento y habla incluso de que está deprimida, ¿no? Incluso le dice, si quieres, hablemos de mi depresión y empieza, bueno, a mencionar también su idea que contraviene pues contra lo estereotipado que puede ser la flor de la canela, la visión de un pasado idealizado, de una Lima que ya no existe, pero que también ella en esas entrevistas más bien remarca esa distancia y hasta diferencia contra Lima, con los propios alcaldes, contra el centralismo, ¿no? Sí, exactamente. Lo has dicho muy preciso. Porque para empezar, y creo que es importante, la flor de la canela es una canción de una ciudad ya fantasma, ¿no? En el año 82. El viejo puente, el río La Alameda, el viejo puente es el puente de palo que en ese momento ya había sido derrumbado. La Alameda era la Alameda Leguía que hoy día es la vieja habitamiento. Y el río es, bueno, la herida esa que corta la ciudad, ¿no? Que le llamamos Rimac. Entonces, Chabuca Granda, pues, cual rulfo, ¿no? Hablaba ya de una ciudad fantasma, ¿no? En su canción, y probablemente eso le dolía, ¿no? Ella, esta canción que tiene Pobre Voz, yo creo que es una canción para escucharla con mucha atención, porque allí están las intenciones que ella siempre ha tenido con su música, ¿no? Y es recorrer la ciudad, pararse en los puentes a ver los ríos. Y probablemente ya ella no encontraba eso. Ella ya era una extranjera, quizás, en la ciudad. Y le dolía, ¿no? A ella le dolía Lima. Y el trabajo de Chabuca Granda, la obra de Chabuca Granda, es una forma de querer resumirla, resumir el Perú, ¿no? Y finalmente lo que hace es expandirlo, ¿no? Hacerlo más grande. Y quizás esas entrevistas al final demuestran eso, ¿no? Y también, pues, esta... No sé si exactamente calce la palabra modestia, pero es como ella se considera, como dice, soy una buena letrista, ¿no? No creo que escriba y me... Los poetas más bien han enaltecido, han jerarquizado, dice la música criolla, ¿no? Ante una pregunta que le hace César Gildebrandt. Pero ella también escribió poesía y estaba revisando postumamente, después se publicaron algunos poemas que había escrito. Tuvo una amistad muy cercana con César Calvo y ese epígrafe que colocas, muy revelador, muy curioso, y también por toda esta cuestión que ya forma parte de la... O sea, ya se... Con el tiempo se va construyendo ya un relato mítico, ¿no? La relación de Chabuca con Calvo y con otros poetas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. La relación que tiene Chabuca Granda con César Calvo es... Fuera de lo que hoy día, pues, nos interesaría como chispe. Creo que es principalmente una fuente que a Chabuca Granda la transforma, ¿no? Calvo no solamente le trae la historia de Javier Heró, sino también la acerca a los poetas, la acerca a otro tipo de lenguaje. Incluso Un barco ciego, el tema de Chabuca Granda, está compuesto por ella con arreglos y con comentarios de César Calvo. Entonces, cuando ella lo escribe en Abdai, lo escribe con César Calvo como coautor. Para que veas hasta qué nivel de unión había, ¿no? Esa foto famosa de Ribeiro y Calvo tomando el té, me parece, en la casa de Chabuca. Uno, pues, dice... ¡Guau, no! Estos están levitando, ¿no? Estamos ahí ante tres seres ya infinitos. Y para que veas, ¿no? Cómo Lima tenía intelectuales que estaban tan juntos y eran tan prominentes a la vez. A partir del libro o antes del libro, tú ya tenías un acercamiento a Chabuca Granda y qué es lo que más te ha ido llamando la atención a medida que has ido investigando. Yo creo que lo primero con Chabuca Granda fue escucharla y escuchar lo básico, como nos ha pasado a todos. Chabuca Granda... La música de Chabuca Granda nos corta el paso en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Es imposible vivir en el Perú, crecer en el Perú y no tener a Chabuca Granda en algún momento. Y yo creo que fue cuando estudié en el extranjero que empecé a escucharla con otra atención, ¿no? Me di cuenta que habían lugares de los que yo creía muy comunes y no necesariamente era así. Y fue hasta que se me apareció estos temas de Chabuca, uno que se llama Vértigo y otro que se llama Una Larga Noche. Esos dos temas yo incluso pensé cuando los escuché que no eran de ella. Y creo que fue un momento revelador para mí porque me pregunté hasta qué punto no sé nada de esta señora que suponía creer que sabía. Y quizás eso fue un primer ataque, una primera forma de investigar como cualquiera de nosotros, ¿no? Que escucha más, busca un poco más. Hasta que conocí a Teresa y empezó ya otro vínculo con la artista. Sí, lo interesante del libro y de poder leer a ella, como decía al inicio en primera persona, era que desmitifica esa imagen porque Chabuca Grande se ha convertido en un ícono, ¿no? Y ves su figura, sus fotos y el fondo de una lima que ya se fue. Y hace ver pues una visión que se ha quedado muy marcada, ¿no? La flor de la canela que efectivamente es casi un himno paralelo como decía César Gilber en su columna sobre precisamente el centenario de Chabuca Grande. Pero que es más allá de eso, precisamente esos temas que le dedica por ejemplo a Javier Heró o Cardio y Ceniza o otros temas son muy profundos. Ella misma decía la flor de la canela fue una etapa, ya fue. Pero ha quedado, lamentablemente. Bueno, sí, lamentablemente para unas cosas y no lamentablemente para otras porque creo que la flor de la canela es un gran tema. Es un tema que Chabuca Grande hizo grande porque ella creció con el tema y compitieron, creo. No se sabe qué cosa es más famosa si Chabuca Grande o la flor de la canela. Pero creo que las composiciones de Chabuca en general lo que se quedó digamos en lo inédito se ha quedado ahí para que nosotros lo alcancemos en el futuro. Eso es lo bueno de un artista que evolucionó tanto. Creo que evolucionó incluso tan rápido y tanto que ella está más allá. Quizás está en el 2030 esperando con algunas canciones para que nosotros la entendamos y la gocemos porque eso es lo que hace ella con sus canciones. José Antonio, Señor Manuel, la flor de la canela son una parte de su obra. Luego los temas a Javier Heró y los temas obviamente de protesta, los temas más sociales, María Sueño, María Landó, ya son pues canciones que incluso parecen de otra artista. Y qué hermoso eso, qué fantástico que hayan tantas caras y tantas formas de comprender a una persona. Para cerrar, Alberto, agradecerte tu tiempo también, te he interrumpido tu jornada laboral y te agradezco que hayas accedido a esta conversación. Cerremos, bueno, vamos a darle un giro al cierre clásico de Lé por Busto. No te voy a pedir libros porque ya te hemos sometido a esa tortura, a ese test al paso, pero te voy a pedir ahora hablando con Chabuca Granda tu ranking de canciones de ella. Wow, esto no me lo esperaba como siempre. Como siempre. Wow, ya, bueno, te digo, ahora las que estoy escuchando ahora y me parecen más fascinantes, diría, en primer lugar el tema que te comenté hace poco, vértigo, me parece un gran tema, la música es fantástica, vértigo, un barco ciego, ¿no? Luego, de hecho, María Sueños, ¿no? Ese harán en el mar y vamos a poner este, algo para para que se busque un poco un poco más sobre ella, Pobre Voz, que creo que son temas muy buenos todos y que vale la pena buscar. Son canciones, por eso también te sometí a este ejercicio, pues que desmarcan, se desmarcan de lo típico, ¿no? Sí. Las canciones tan conocidas y difundidas que han calado, como decíamos hace un rato, pero que nos permiten conocer otra dimensión y en este libro Las palabras de Chabuca podemos recoger de fuente directa pues sus ideas, ¿no? Y en estas 14 entrevistas, en algunas, en las que también depende mucho del entrevistador, como en todo, este ejercicio de la conversación, son más reveladoras que en otras, ¿no? La de Joaquín Soler Serrano, la de César Hildebrand, ¿no? Y logra... De hecho. Y la de Teresa Bolívar, ¿no? Teresa Bolívar era su amiga, ¿no? Y hasta cierto punto la hace, la acerca mucho a una Chabuca que prácticamente está conversando en la sala de su casa, eso es fantástico, ¿no? Llegar a esa intimidad de Chabuca, se llama, ¿no? Le dice en algún momento Teresa Bolívar, Chabuca grande, ¿no? Y ella le responde, no, Chabuca gorda. Esa facilidad de Chabuca grande para poder hablar de ella misma como quería, ¿no? Ella no se creía nunca una estatua, ¿no? Eso es fantástico. Y ya lo era. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, felicitaciones por este proyecto, Las Palabras de Chabuca editado por Planeta, se puede conseguir en librerías y a vía online también, ¿verdad? Claro, sí, en todos lados ya está. Bueno, muchas gracias, Alberto, y a quienes nos están siguiendo hasta cualquier otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, Jaime. Siempre un gusto conversar contigo. Un abrazo, Alberto, y gracias. Y me apagate.